Na 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 No sé por qué canto esta canción Hostia, el emulador va de puta madre, eh Mira, mira, mira Sí, esto está muy bien configurado, eh Está muy, muy bien, a ver Oh, sí, creo que acertado por completo con la resolución, eh No, creo que no hay ningún problema Yo creo que lo he clavado, lo que son los términos de configuración del emulador, eh Vamos, tendría que consultar a mi tío que es experto Ah, no, pues al final se lo he configurado bien Vale, os apuesto lo que queréis a que salta en la i ¿Ves? Toma, dame 100 euros Dame likes, esos chicos se merecen muchos likes ¿Qué? Tío, en serio ¿Qué le pasa a la emulación de este juego? Vale, muy bien, venga, ya estoy harto de ver mierda Joder, pues nada, espero que la pantalla... Pero tío, en serio, en serio voy a tener que jugar así El botón de start, pero no me hace caso, vale, ya Hola, ¿qué tal? Vamos a dialogar hoy acerca de Cars 3, vale La peli, pues mucho... Es que además, o sea, desde que hice aquel vídeo hablando del teaser de Cars 3 Que no era ni el trailer, era el teaser, joder, vale La cruceta como mi tío Antonio Luis Que se llama así, el hombre es cojo de nacimiento Y le faltan las dos piernas, vale Y no puede andar Vamos a jugar a este juego, vale Al Cars 1 Que yo soy uno de los juegos que más cariño le tengo de mi infancia, vale Yo al de la Play 2 le eché muchas horas Era... es tipo un... joder, iba a decir un GTA de coches Pero no, tampoco Está muy bien Vamos a jugar al... Espera, es que no sé ni a qué le he dado Modo historia, sí Vamos a empezar el modo historia, vale Mientras hablamos un poco de la peli compacta No, no, no Yo quiero la historia gorda, chaval La de adultos Vale, el volante es ese El acelerador es ese La verdad que la... Complicación en exceso no tenía el juego, vale Y... joder, no voy... No iba a poner de front... De front iba a decir, chaval No iba a poner de front de Trammania siempre Digo, joder, voy a poner este juego Porque es la peli de Cars, vale Y el juego de Cars 2 no lo he jugado nunca No me interesa Shhh, empieza la historia, chaval Hola, soy el Alfonso de la edición No sé por qué el audio del juego se ha grabado como la mierda, vale Y no se escucha los diálogos de los personajes Pero vaya, lo sacáis por el contexto, vale Lo siento, no he tenido forma de grabarlo bien No sé qué pasa con el emulador Pero que no pasa nada Si más o menos se les entiende la historia Oye, yo os la voy contando Venga, un saludo y darle like Bueno, también os deis like Voy a dar dos minutos Luego cuando... Luego cuando salga de los likes Yo os aviso, vale Venga, hasta luego El doblador no es el mismo Luego lo que tiene este juego también es Una historia... Eh, una historia no, bueno Una historia... No me acuerdo bien de la historia Dime Buenas tardes Doc Hudson Descansa en paz Ese no sé quién es Un señor invitado Ese somos nosotros Somos Rayo McQueen Lo sabías Que era el protagonista Vale, vamos a ver Creo que se empezaba el este Con una carrerita Pero vamos, me sirve para hablar Mientras de Cars 3 Cars 3 que... A ver, quiero hacer este vídeo Sin hacer mucho spoiler, vale Porque igual alguien No lo ha visto todavía Y no quiere que le haga Todo el spoiler ahí guapo Normal Hostia, ahí está Vea su intro, no me acordaba Yo qué sé Yo creo que Cars 3 Lo mejor que se puede decir de ella Es que está a la altura de la 1, vale A ver, colócate todos los primeros Sí Se puede cambiar la vista Esta me gusta a mí Ah, por cierto La banda sonora de este juego Es la hostia Igual que la dificultad Un poco ridícula Porque Momar se tenía que dar Para no ganar como... Con este se derrapaba, ¿verdad? Con R1 Sí, 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 sí Buah Bien, bien Lo recuerdo con nostalgia Lo que decía Cars 3 ahora mismo es Lo mejor que se puede decir de ella Es que está a la altura de la 1 Yo no me atrevería a decir que mejor ¿Vale? Porque es que creo de hecho Que Cars 3 es un homenaje a Cars 1 Lo mejor Es que No se parece en nada a Cars 2, vale Que es la mayor basura Que creo que ha hecho Pixar en su vida Y yo que sé A mí me ha encantado la película O sea Os la recomiendo mucho Si es verdad que tiene Tiene un mensaje muy bonito ¿Vale? El mensaje de... Porque además es un mensaje Que los niños igual Está muy bien decírselo ¿Vale? A fin y a cabo Oye A mí me encanta Cars Pero hay que reconocer las cosas Es una peli que está orientada A un público infantil ¿Vale? No es... No es una... A ver Yo la he visto con toda mi ilusión Y me encanta Que esté orientada para un público infantil No quiere decir que sea mala Se podía saltar, ¿verdad? Sí Estoy mezclando aquí Las cosas del gameplay con... ¿Y para conducir macha trasera Dos veces al círculo? Ah, pero todavía no lo he aprendido Me tenía que enseñar mal Te lo digo Lo que digo Es una peli a chapa niños Sí, vale, guay Pero eso no quiere decir Que es una peli mala ¿Vale? Ni una peli que tenga menos valor Y enseña un mensaje muy bonito ¿Vale? No quiero hacer spoilers Es que joder Si lo digo Bueno A ver Que no solamente hay que enseñar a los niños A ser competitivos Sino a saber dejar Mejor no digo nada Mejor no digo nada Porque la voy a liar El caso Los personajes muy bien metidos Los homenajes a Doc Hudson Para mí súper emotivo Yo casi lloro O sea También es verdad que soy de lágrima fácil Con algunas gilipolleces De hecho soy muy de llorar Con películas que nadie llora ¿Vale? Yo con... Con Cars 1 De hecho yo lloré O sea, cuando... Cuando aparece Doc Hudson Ahí en la esta Sin que nadie se lo espere A mí me caen unos lagrimones Que parecía aquello Titanic ¿Vale? O sea Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Luego he visto pelis Como la de lo imposible Esa de... De la inundación Aquella del país asiático No me acuerdo cuál ahora mismo Y la vi y dije Vale Guay Pero no lloré O sea, no sé No... Igual soy un poco subnormal También No te lo descarto Oye, vamos a ganar la carrera En plan a 22 segundos de ventaja O sea, llevamos Un motor Mercedes Como... Vamos a entrar derrapando Todo chulo ahí Toma, hostia Me acabo de dar Hola Venga ahí Vaya, vaya hostiazo Que eso está muy bien la peli O sea, yo la recomiendo mucho ¿Vale? No quiero hablar tampoco En exceso de la peli Porque os la puedo liar Ahora, lo que se vamos a hacer Es jugar a este juego Y como guste y tal Si queréis me paso la historia Que a mí este me encantaba Y creo que nunca me la llegué a pasar entera En la Play 2 Pero por... Por... Por perro, ¿sabes? Tampoco era difícil Así que nada Si vosotros habéis visto K3 Pues os... Decidme cosas parecidas O tal En los comments ¿Rayo? ¿Rayo? Sí Estoy ahí, hola Ah, estaba soñando Creo que estaba soñando Ah... Sí, soñando con una tercera Yo me había dado cuenta No, no era una carrera normal Tiene el gran premio Del vallador Sprint Y tú estabas ahí Sí, ¿verdad? Bueno, pero estáis a tomar por culo, ¿sabes? Porque yo voy súper rápido ¿Sabes a qué me suena eso? ¿A qué? Suena a que estás listo para competir Toma Pues qué mejor día, tío Sí, fijo Venga, vamos para allá Ah, una cosa también muy buena de Cars 3 Es el doblaje de Carmen Jorda O sea, que como piloto No habrá sido muy buena Desde luego Eso no hace falta ser un experto Pero, hostia El doblaje que hace de la personaje Sí Vamos a la copa pistón ahí Venga Mac Me cago en tu puta madre Llévame a correr No, vamos al Kentucky Red Shiker Que te calles Mac Vale, pues vamos a tener que ponernos FOMA Para que nos lleve Mac Por ahí de carrera, chaval Qué hijo de puta A ver, me hace trabajar, tío Esto está feísimo, chaval Esto no se le hace Nuevos eventos disponibles El circuito de Radio Cup Y las postales de Lichi Hostia, lo de las postales de la señora mayor Esa señora mayor ahí No me acuerdo de las cámaras A ver, había estas Aquí se podía dar vueltas en el círculo De forma muy absurda El juego está muy bien, vale O sea, a mí este juego Me parece de los mejores de Play 2 Si cada uno me vais a matar, vale Y el Metal Gear Solid Y esas cosas Pues no sé por qué no he jugado Vale, también Yo reconozco que no soy el tipo más experto del mundo Pillamos eso Hombre, que lo pillamos Hombre No me acuerdo para qué servían los rayitos esos Sé que estaba guay tenerlos Pero un poco más Aquí está Stanley Stanley, ¿qué te cuentas? No se cuenta nada Stanley Es una estatua Está muerta En serio, no sé cómo mueren los coches Tampoco se sabe nunca cómo muere Doc Pero está guay Vamos a soltar este por encima Wow Muérome Sí, vamos a echar una carrera Hermano Este qué evento era Seleccionar el evento ¿Cuál? Circuito de Radeador Cap Vamos a correr Vamos a correr y vamos a dejar por aquí el vídeo Vale Si os gusta la historia En serio, si os gusta que Si queréis que me pase este juego Creo que es largo, eh O sea Pero si queréis que me lo pase Me dais unos liques Y yo por liques O sea No sé, a mí Yo no me importaría pasármelo otra vez Y además parece que funciona bien Vale, salvo Salvo lo que es la Las pantallas iniciales De carga Que son un poco ridículas Ya lo habéis visto El juego parece que tira A ver, está súper concentrado Rayo ahí Tampoco quiero interrumpirle Vamos, hombre La banda sonora de este juego Creo que tengo toda la banda sonora Metida en el coche, ¿sabes? Con el pendrive Y a veces me la pongo Y voy pegando saltos Con el coche Por ahí tipo Tipo el videojuego, ¿vale? Soy una persona muy influenciable Y un día me voy a matar Porque cojo el joystick Y empiezo a pegar saltos Por ahí Y me da igual Las normas de seguridad vial Soy Soy tomalo Soy el Karim Benzema De mi barrio Se está cargando Gran premio de radiadores prins O se está cargando Toda Europa ahora mismo Esto no funciona, ¿vale? Así que vamos a hacer Una conclusión final Ir al cine A ver Cars 3 Que me hace la pena Si os gustó Cars 1 Si no os gustó Cars 1 No vayáis Porque es que es prácticamente Una peli homenaje A Cars 1 Y lo mejor que tiene Es que no hace nada De referencia a la 2 Que es una puta basura Y ya está Yo os recomiendo ir Y yo que sé Si os vais a encontrar Un montón de críos En la sala de cine Pero oye Pues te ponen la fila de atrás Y no os hacen Ni puto caso Que lo hice yo Y ya está Que eso O mi recomendación Ir a ver Cars 3 Está muy bien Está al nivel de la 1 No me atrevo a decir Que mejor Y ya está Y os lo vais a pasar muy bien Con las paromitas O con regalices Que entréis de fuera Que a veces Están muy caros Dentro del cine Pero los escondes Ahí un poquito En el bolso Y no pasa nada Sabes No te lo ven Te los comes luego Dentro así Tomalote Así que nada Dadle like En suscribiros Y tal Y si consigo arreglar El puto juego Que no sé qué le pasa No sé por qué No se carga este nivel Pues seguiré grabando Este juego de Cars Y si no puedo Nada No puedo hacer más Venga Hasta luego ¡Gracias!